La Venganza del Gran Jefe La pitoniza indígena es capturada por los soldados españoles y llevada al calabozo, donde sería juzgada y seguramente quemada en la hoguera, acusada por el cura español de herejía. Ella, impotente ante tal situación y sumado al sufrimiento de su pueblo, canta un área de dolor. La Venganza del Gran Jefe 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 La Venganza del Gran Jefe